Y compartiremos con varios ganadores también el concurso Vacaciones Impacto desde aquí en el Hotel Hard Rock. Así que los esperamos mañana con muchas más sorpresas para celebrar nuestros 20 años de primer impacto. Feliz tarde, gracias por acompañarnos. Será hasta mañana. Hasta entonces. Gracias. Un hombre asegura que fue atacado con gas pimienta junto con dos de sus hijas por ser hispanos. Le tenemos la historia en exclusiva. Le decimos cuántas peticiones ha recibido la municipalidad para arreglar tuberías congeladas. Presentan una demanda contra el alguacil y la presidenta del condado de Cook tras graves acusaciones de las cárceles. Y le presentamos a los candidatos republicanos a la gobernación del estado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos esta edición con la historia de una familia latina que asegura ha sido el blanco de ataques racistas. Tenemos con nosotros a David Miranda para que nos amplíe esta noticia que tenemos en exclusiva. ¿Qué noticias? Univisión Chicago. David. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Angélica. Pues fíjense que la víctima en este caso dice que sus agresores le gritaron insultos raciales mientras le rociaban con gas pimienta a él a sus hijos y según nos contó aquí en exclusiva. Yo no soy racista nunca en mi vida. Mi mamá no me crió a ser racista. Ella me crió a respetar a todo el mundo. De acuerdo con el reporte de policía del Distrito 17, David Alicea fue atacado por vecinos el 16 de febrero junto a su hija de 9 años y su hijo de 3 frente al edificio ubicado en el 3945 North Pulaski en Irving Park. Me estaban diciendo en inglés, llamándome stupid Puerto Ricans, you speak, y muchas otras cosas que estaban diciendo en inglés. And they kept on pepper spraying us. El gas pimienta causó que los tres fueran hospitalizados y complicó más el estado de salud de su niña. Por esto, dice que no quiere quedarse con los brazos cruzados y acudió a pedir ayuda a la senadora Iris Martínez, ya que según él, la policía se ha demorado en darle solución a su caso. Hasta la fecha no había tenido ningún resultado, que nadie fue arrestado, que ni siquiera fue entrevistado con todo lo que tiene que ver con la mitigación del caso. Y cuando él vino y yo siento como que no se está sinucenada. Cuando uno tiene un problema con los pulmones y más o menos te van a echar el pepper spray, si el doctor me dijo si no hubiera actuado como he actuado, en defensa de los niños, probablemente no hubiera conseguido hacerlo. La policía de Chicago dice que la agresión a esta familia está catalogada como un ataque agravado con arma peligrosa, no como un crimen de odio. Y hasta que los detectives no lleven a cabo sus averiguaciones completas, se mantendrá así. El acto fue captado por las cámaras de vigilancia del edificio donde vive la familia Licea, el cual no se puede compartir en estos momentos debido a que se va a usar como evidencia en el caso. Cabe mencionar que la víctima David Licea se va a comunicar con el director de las oficinas de derechos humanos aquí en Illinois para que su caso sea escuchado y lleven a cabo sus propias investigaciones de este ataque. Perfecto David, veremos qué sucede. Gracias. Gracias David. Y bueno, hablemos un momento de las condiciones del tiempo y este intenso frío. Y pasamos de inmediato con nuestra meteoróloga Erika Pino para que nos siga y hable más sobre esas gélidas temperaturas, para cuándo se van, pero finalmente, ¿eh? Claro que sí, compañeros. Muy buenas tardes. Estas temperaturas muy por debajo de lo normal, desafortunadamente no se van. Es más, estamos en espera de otra noche bastante fría, con temperaturas bajo cero para nuestro viernes por la mañana. Actualmente, Chicago presenta 10 grados, 12 en Cicero, 8 en Aurora, 9 en Joliet. Durante los próximos días vamos a notar un pequeño ascenso en la temperatura. Mañana vamos a estar cerrando el mes con mínimas en 21 grados, máximas en 26, pero con eso contamos con la posibilidad de nieve. Los detalles en breve. Y acaba con el arresto de un hombre, un atrincheramiento en el suburbio de Lockport. Un equipo especial de la policía respondió a la denuncia de un sujeto armado en una casa de la calle Jefferson después de una aparente disputa doméstica. El incidente provocó el cierre preventivo de las escuelas del Distrito 91 y al final el individuo fue detenido en el lugar de los hechos. Identifican a las víctimas de un triple homicidio y posterior suicidio en una casa de Oglon. John Conta Sr. de 67 años, su esposa Janice de 68 y su sobrino Matthew Mayer de 5 habrían sido ejecutados por John Conta Jr. de 36 e hijo de la pareja. Los cuerpos fueron recuperados del domicilio en llamas en un incendio que habría sido provocado por el agresor antes de quitarse la vida. En otras noticias capturan al presunto responsable de por lo menos dos robos en trenes de la CTA. Eric Carney, de 22 años, enfrenta cargos criminales por presuntamente despojar de su celular a una pasajera y asaltar a otra en la estación Western de la línea azul. El sujeto ya fue identificado y arrestado después de que la policía emitiera una alerta comunitaria con fotos del sospechoso. Y por otra parte buscan al conductor responsable de atropellar fatalmente a una persona en el barrio de South Austin. Ronald Collins, de 35 años, cruzaba la avenida Central, cerca de la calle Gladys, cuando fue impactado por un sedán que lo arrastró y luego siguió su marcha. El vehículo lo describen como un Buick modelo Century o LeSabre 2001-2005, blanco de color claro. Si sabe algo de esto, llama a la policía de inmediato al 312-745-4521. En el vecindario de La Villita, los estudiantes de una escuela están celebrando por todo lo alto. Y no es para menos ya que tienen un nuevo gimnasio donde practicar deportes. Jessica Tapia está en vivo desde la escuela Hammond con toda esta información. Jessica, bueno. Ya no hablen por micrófono. Bien, ¿cómo está Jorge? Angélica, ¿qué tal aquí? Realizando algunas preparaciones y coordinaciones porque les cuento que estoy en la escuela Charles Hammond aquí en La Villita. Y esto lo que se vive es una fiesta, una algarabía. Hace aproximadamente unos 10 minutos ha terminado la ceremonia, pero los alumnos no se quieren ir. Y realmente lo que se vive es emocionante. ¿Por qué? Porque se ha inaugurado este moderno auditorio que va a permitir una serie de actividades deportivas. Bien, les cuento también que, por ejemplo, a ritmo de Mark, Anthony, 25 alumnos se han puesto realmente en el escenario y han dado la bienvenida a las decenas de padres y familias que se han congregado en este nuevo gimnasio. Escúchenlo bien, una inversión de un millón 100 mil dólares que permitirá que los 525 alumnos que asisten regularmente a la escuela puedan tomar clases de básquet, volei, gimnasia, acrobática e incluso baile. Los padres de familia están sumamente satisfechos. ¿Contenta con la inauguración? Feliz, feliz, feliz porque ya los niños extrañaban el gimnasio que estaba en momento de reparación, pero ahora estamos emocionados. Valió la pena esperar los ocho meses. Ahora nuestros niños están súper contentos con el gimnasio todo remodelado. Hay algunos que donaron 20, 50 dólares, otros 1,000, 1,500. St. Anthony apoyó a nuestro programa después de las clases. Entonces hay muchos, muchos que hemos invitado y vamos a reconocer hoy nuestra presentación. Ocho meses de intenso trabajo. Se iniciaron las obras en el mes de junio con la colaboración de las autoridades que permitieron que todos los camiones lleguen a la zona sin ningún problema con la colaboración de los padres de familia y con la supervisión exhaustiva de la directora, Ana López. Gracias, Jessica, por ese reportaje. Enseguida, aquí en Noticias Univisión Chicago. ¿Quiénes son y qué proponen los precandidatos a la gubernatura por el partido republicano? Además, demanda en contra del alguacil del condado de Cook por violencia en contra de los presos. Y si todavía no tiene su seguro de salud, entérese, ¿dónde lo pueden orientar sobre beneficios del Obamacare? Regresamos con mucho más en solo segundos. Tus títulos en español son cortesía de H&R Vlog. Recupera tus millones, América. Prepara tus taxes con H&R Vlog y recupera tu parte. En un esfuerzo inédito, Univisión Chicago te trae en vivo el debate de los precandidatos republicanos a gobernador de Illinois. ¿Quién tiene la mejor propuesta? ¿Será Bill Brady y su reforma escolar? ¿Kir Dillard y su eliminación de impuestos a la gasolina? ¿Bruce Rauner intentando incrementar el salario mínimo? ¿O Dan Rutherford que busca incrementar la tasa de empleo? No te pierdas el debate y análisis detallado hoy a las 10. Por Noticias Univisión Chicago. Y para verlo en vivo, conéctate en univisionchicago.com a las 7. Señores, estoy en una misión súper importante y no tengo un minuto que perder. Genesis Rodríguez. Rápido, descarguen estos videos y usted mande estos archivos que son pesados. Listo. ¿Algo más? ¿Tan rápido? Bueno, es por nuestro nuevo Wireless Game with Xfinity. Que ahora te da el triple de velocidad al Wi-Fi de casa. Es el más rápido. ¿Y ahora qué hacemos con el tiempo que nos sobra? El Wi-Fi más rápido es ahora tres veces más veloz. En todas las habitaciones y en todos los equipos. Algunas compañías piensan que esta información debe ser ultra secreta. Nosotros pensamos que la información se debe compartir. El Elantra de Hyundai. Ahora ya lo sabes. Obtén un Elantra con 0% de interés y pagos por 90 días o bonos de hasta 1.500. Son nuestros concesionarios Hyundai de Chicago y Northwest Indiana. Visita buyhanday.com. Quería contarles algo que les va a encantar. Esta es la tarjeta prepagada Univision Mastercard. Es la forma barata, segura y fácil de manejar su dinero. Muy sencillo. Es barata porque se ahorran cientos de dólares al año en comparación con tiendas de cobros de cheque, tarjetas de crédito o hasta cuentas chequeras. Es más segura que cargar efectivo ya que si se pierde la tarjeta no se pierde el dinero. Y es muy fácil de obtener. Como es una tarjeta prepagada, no se necesita crédito ni número de seguro social. Si le pagan en cheque, pueden agregar el dinero a la tarjeta con depósito directo que es más rápido y gratis. Si ganan efectivo, simplemente van a cualquier Western Union o MoneyGram para abonar el dinero. Para más información u obtener tu tarjeta, ve ya a univisiontarjeta.com o llama al 888-837-9281. Una vez más, ve ya a univisiontarjeta.com o llama al 888-837-9281. Y también en Chewle. Lo que la vida me robó por Univision Chicago. Las primarias en Illinois están a la vuelta de la esquina y es necesario tomar una decisión informada y ejercer el voto. Es por eso que esta noche ABC7, la Liga de Mujeres Votantes y Univision Chicago, le estaremos presentando un debate con los candidatos republicanos a la gobernación del Estado. Erika Maldonado nos tiene un adelanto. Jorge y Angélica, muy buenas tardes. Univision Chicago, la Liga de Mujeres Votantes y la cadena ABC han unido esfuerzos para que en menos de dos horas, justamente aquí, usted pueda escuchar totalmente en español la plataforma de los cuatro precandidatos republicanos, uno de los cuales espera dirigir el destino del Estado de Illinois. Son cuatro los precandidatos que aspiran representar al partido republicano por la gobernación de Illinois. Tres son políticos de carrera y uno empresario del sector privado. El primero es Kirk Dillard, quien se ha desempeñado como senador estatal por 19 años y en el 2010 también fue precandidato para gobernador. Dillard propone crear mejores empleos y dice no estar cerrado a incrementar el salario mínimo. Voté en el pasado para incrementar el salario mínimo. No quiero que las familias tengan que vivir de un sueldo básico. Mi meta es crear trabajos con buenos salarios que ofrezcan seguro de salud y otros beneficios, dijo Dillard, quien se opone al matrimonio entre parejas del mismo sexo y apoya a restaurar la pena de muerte en Illinois. El otro senador estatal en la contienda es Bill Brady, quien ya fue nominado del partido republicano para gobernador en las elecciones pasadas. Brady dice que su historial lo hace el mejor candidato. Yo lideré la discusión y aprobación al sistema de pensiones de las licencias de conducir en Illinois para quienes no tienen estatus legal. El gobernador también tiene que tener la disciplina para hacer las cosas que den poder a la gente y dar empleo a la gente, dice Brady, quien perdió la gobernación en el 2010 por menos del 1% de los votos. Él propone eliminar el impuesto estatal, tarea difícil dado el estado de la economía en Illinois. Por su parte, Dan Rutherford trae a la mesa su experiencia como ejecutivo en el sector privado, representante y senador estatal por 18 años y desde el 2010 como tesorero estatal. Afirma que reformará el clima empresarial del estado. Tenemos que asegurarnos que el gobierno de Illinois no es una barrera para crear y retener trabajos. Ahora mismo tenemos inspectores, reguladores y puede ser una barrera particularmente para negocios pequeños, dijo. Sin embargo, en los últimos días, acusaciones de acoso sexual por uno de sus empleados han empañado su campaña. Y finalmente, el candidato que ha hecho de su falta de trayectoria política su bandera de cambio, Bruce Rauner. Rauner es un multimillonario inversionista y además encabeza un grupo de escuelas tipo Charter. Creo que los padres tienen que tener alternativas con respecto a las escuelas, opciones de buena calidad. La competencia eleva la calidad y hoy en día no hay suficiente competencia en nuestro sistema escolar. Tenemos que darles opciones a los padres, dijo Rauner. Pero hay quienes lo acusan de utilizar su fortuna para ganar la gobernación. Hasta el momento lleva invertidos 5 millones de dólares en su propio dinero, más que ningún otro precandidato. El debate de los precandidatos republicanos usted lo podrá ver después de Noticias Univision Chicago en una edición especial a las 10 y 20. Y posteriormente tendremos junto a mi compañero Enrique Rodríguez un análisis profundo de los temas debatidos por los precandidatos republicanos. No se lo puede perder. En vivo desde la cadena ABC soy Erika Maldonado. Regreso ahora con ustedes a los estudios. Jorge, Angélica. Gracias Erika. Y si no está cerca de un televisor no se preocupe. Estaremos transmitiendo el debate en nuestra página web univisionchicago.com. Uniclave destino. También le invitamos a unirse a la conversación en Twitter utilizando el hashtag destino chi 2014. Y no se pierda Conexión Chicago este sábado a las 10 de la mañana. Le tendremos las entrevistas a los candidatos republicanos a vicegobernador. Y continuando con más noticias, existe una cultura de brutalidad y violencia en la cárcel del condado de Cook. Y demandan al sheriff, a la presidenta del condado y altos oficiales carcelarios. Es lo que hizo hoy un grupo de abogados que representan a unos 2 mil reos que aguardan juicio. Los abogados argumentan que los guardias sadísticamente golpean a los precios que piden cuidado mental. Y que además se quejan de las condiciones en sus celdas. Los reportes de las violaciones a los derechos civiles en la cárcel del condado de Cook son monumentales. Imagínese visitar a sus familiares en la prisión y los encuentran ensangrentados por agresiones a manos de los guardias. Y luego imagínese que esos reos regresan a sus celdas para ser asaltados una vez más. Pedimos una respuesta a lo que un portavoz del sheriff del condado de Cook, Tom Dart, informó que estaban emitiendo ya un comunicado sobre esta demanda. Ofrece en ayuda gratuita para beneficiarse de la nueva ley de salud. Este sábado, cientos de latinos de Chicago tendrán la oportunidad de recibir asistencia para obtener un seguro médico asequible. El gobierno federal subraya que la vasta mayoría de hispanos son elegibles para asistencia financiera. Hasta el momento solamente 89 mil residentes de Illinois se han inscrito en el Obamacare. El evento será este primero de marzo en la Academia Comunitaria Benito Juárez del 1450 al oeste Sermark Road de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Una muy breve pausa al regresar aquí a Noticias Univision Chicago. Los productos alimenticios verán su primera transformación en 20 años. ¿Quién lo ordena y a qué se debe? Se lo decimos a nuestro regreso. ¿Qué tal? Saludos desde el show de La Botana. Al regresar les voy a contar que según la ex Miss Universo, Lupita Jones dice que si hubiera conocido a una famosa cuando era jovencita, la convierte en la próxima Miss Universo. Les diremos de quién se trata al regresar. La que buena 105.1 La que toca puras canciones buenas. Hay momentos por los que no podemos esperar. Para los que importan más, la espera terminó. La nueva ley del cuidado de salud llegó. Ahora puedes tener Blue Cross and Blue Shield of Illinois, la cobertura que siempre quisiste. Llama al 1-877-290-3444. O inscríbete en noesperesil.com, el seguro de más confianza por generaciones. El periodo de inscripción abierta termina el 31 de marzo del 2014. Inscríbete para una cobertura hoy. Hay planes para todo presupuesto. A partir del 2014, no se te puede negar cobertura por razones de salud. Elige un socio que esté contigo. Blue Cross and Blue Shield of Illinois te guiará por internet o por teléfono. Llama al 1-877-290-3434. O visita noesperesil.com. No esperes más por hoy, mañana y por lo que vendrá. Blue Cross and Blue Shield of Illinois. El bueno, la mala y el feo no son un cuento de hadas, son un show de radio. Con música perrona. Y entretenimiento. Algo diferente y anormal. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana en la 105.1. En el evento del Día de los Presidentes de Chrysler, celebramos el sistema de carreteras interestatales de Dwight D. Eisenhower. Tomamos la movilidad que nos dio y la hicimos lo más dinámica y elegante posible. Con mayor comodidad de costa a costa. Celebra grandes ofertas en el evento del Día de los Presidentes de Chrysler. Durante el auto show obtén 4 mil dólares de descuento total en efectivo, más 500 de bono en efectivo en el Chrysler 200 Sedan. ¿Lesión en el trabajo? Pues tu culpa, ¿verdad? Sí. ¿Crees que tienes derechos? Sí. ¿Y que la empresa pague? Sí. ¿Ya le prendió el foco? Llame al 1-800-838-3838. Usted tiene derechos y su patrón obligaciones. El Grupo Medlegal lo asistirá al igual que un millón de nuestra comunidad. La cita médica ya está lista. Su cheque de incapacidad le llegará pronto. El Grupo Medlegal manda. Este segmento es presentado por Grupo Medlegal. En un accidente cuando hay demanda. Grupo Medlegal manda. Una de las temporadas más ocupadas para los trabajadores del Departamento de Aguas de la ciudad, según el comisionado Thomas Powers, es que las flotillas de trabajadores han pasado los últimos días inspeccionando casas, cavando hoyos y descongelando electrónicamente tuberías para que fluya el agua en edificios privados que se han congelado a causa de las bajas temperaturas. Más de 4,500 personas han llamado para reportar este tipo de problemas. Y ya es oficial, amigos, este invierno 2013-2014 es uno de los más fríos en la historia de Chicago. Para ser exactos, estamos en tercer lugar. Y esas temperaturas se van a mantener muy por debajo de lo normal. Esta noche estamos en espera de temperaturas bajo cero. Afortunadamente tendremos menos vientos. Viernes las temperaturas suben sobre los 25 grados. Hay nieve en camino entre el viernes y el domingo. Estamos empezando marzo, sin duda. La primera semana, la segunda semana y hasta probablemente la tercera semana con temperaturas muy por debajo de lo normal. Estamos en febrero. Todavía hoy las máximas temperaturas alcanzaron los 18 grados, mínimas de 5. Normal para esta época del año es de 40 grados. Ya para mañana esperamos un pequeño ascenso de la temperatura, pero con eso también esperamos inestabilidad y la posibilidad de tener varias tandas de nieve. Actualmente 10 grados marca el mercurio en Chicago, con cielos parcialmente despejados. Algo completamente diferente a lo que tenemos al otro lado del lago, donde vemos nieve por efecto lago. A nosotros nos protege un sistema de alta presión que nos trae bastante solecito durante el día. Este sistema va a estar debilitándose entre el viernes y el domingo y le vamos a dar pie a esto. Un gran sistema de mal tiempo que va a estar afectando esta noche partes del sur de California. Esto va a tomar una trayectoria hacia el medio oeste. Por lo tanto, esperamos varias tandas de nieve. La más fuerte es el sábado en la noche entrando al domingo con una a tres pulgadas de acumulación de nieve. Hoy a ella le encanta el frío, pero goza bastante de la nieve. No te preocupes, Litsi, hay más nieve en camino. Viernes 28 grados con mínimas de 25. Para el sábado 27, domingo baja la temperatura una vez más a 19. Lunes quizás más nieve con 20 grados mínimas de 12. Y el martes otra semana laboral con temperaturas congelantes 19, máximas mínimas de 9. Vamos a estar ampliando más el tiempo a las 10. Y ahora vamos a pasar a los estudios de La Qué Buena con Aureliano Salgado. Así que Aureliano, ¿cómo estás por allá? ¿Y qué nos tienes el día de hoy? Adelante. Estamos felices y contentos como siempre. Jorge, Angélica, muy buenas tardes. Y también en vivo otra vez de La Qué Buena 105.1 con orgullo mexicano. Les voy a hablar primero de Dayana Ratorres, la ex de Marc Anthony, quien dicen que lo volvió a mandar a los tribunales porque quiere más de la manutención de sus niños. Lo que ella recibía de 13 mil dólares al mes quiere pasar a 113 mil dólares al mes. O sea, 100 mil dólares más por la manutención. Y es que Marc Anthony se vio la necesidad de tener que poner sus ingresos ante un juez. Y saben, él gana 1.25 millones de dólares al año. Más o menos su sueldo, ¿verdad, Jorge? Por ahí va, por ahí va. Por ahí va. Yo creo que es un millón de pesos el de usted, pero por ahí va, por ahí va. Exacto, exacto. Pesos, obviamente. Oigan, Angélica, la ex Miss Universo, Lupita Jones, dice que si ella hubiera conocido a Lucero de jovencita, la convierte en Miss Universo. ¿Tú qué crees? Pues está muy difícil porque yo creo que son de la misma edad, ¿no? ¡Ay, por eso! Se hubieran peleado la corona. Oye, se hubieran peleado la corona. Lucero dijo que le agradecía mucho el comentario a Lupita, pero que lo más cerca que ella ha estado de un Miss Universo es como juez en África. Pero ¿saben que cuando estuvo Lucero en África, qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? Todos los animalitos se escondieron. ¡Gocero! Y uno nunca sabe, dijeron, uno nunca sabe. Y viene Lucero, así que imagínense. Pero la cosa está buena, el chisme está bueno. Seguimos en la botana con los boletos para Juan Gabriel y también para la banda MS y Larry Nanes este fin de semana. Así que sigan llamando. Angélica, yo sé que te encanta bailar banda. La MS me gusta mucho. ¿Y la pecadora? ¿Dónde está? ¿Por qué le escondes? A ver, pecadora, di hi. ¡Ay, sí, sí! Pelitos, pecadora, te queremos. En la parte de allá está Luchi, Luchi. La Luchi. Es que no se peinan, les digo que se peinen y no se peinan. No, lo que pasa es que Luchi es la inteligente porque ella sí sabe manejar los botones. ¡Ah! Gracias, Fabri, por todo esto. ¡Los vemos luego! Enseguida aquí en Noticias Univisión Chicago hablamos de los cambios al etiquetado en los alimentos anunciados hoy por la primera dama Michelle Obama. En acción deportiva, Chivas pierde en la Copa MX. Además, los Chicago Cubs estrenan su nueva casa en Arizona en su primer juego de pretemporada. ¡Qué pobre es tan rico! De lunes a viernes por Univisión Chicago. El proceso de inmigración no es fácil, pero la promesa de un mejor futuro para usted y su familia vale en todo el esfuerzo. No deje que formularios confusos y abogados caros depriven de su sueño. Hágalo por sí mismo en línea con la ayuda de ClearPath. Camino Claro, una herramienta fácil, segura y económica. ClearPath. Camino Claro le guía por todo el proceso. Verifica sus formularios y pone la ciudadanía a su alcance. Visite CaminoClaro.com hoy. 888-320-4030. Quería contarles algo que les va a encantar. Esta es la tarjeta prepagada Univisión Mastercard. Es la forma barata, segura y fácil de manejar su dinero. Muy sencillo. Es barata porque se ahorran cientos de dólares al año en comparación con tiendas de cobros de cheques, tarjetas de crédito o hasta cuesta chequera. Es más segura y hay que cargar efectivo, ya que si se pierde la tarjeta no se pierde el dinero. Y es muy fácil de obtener. Como es una tarjeta prepagada, no se necesita crédito ni número de seguro social. Si le pagan en cheque, pueden agregar el dinero a la tarjeta con depósito directo, que es más rápido y gratis. Si ganan efectivo, simplemente van a cualquier Western Union o MoneyGram para abonar el dinero. Para más información u obtener tu tarjeta, ve ya a UnivisionTarjeta.com o llama al 888-837-9281. Una vez más, ve ya a UnivisionTarjeta.com o llama al 888-837-9281. Y también en Chewool. Mi papá hizo máximo con él jugando fútbol todo el tiempo. Mi esposo es un gran hombre. No sé qué haríamos sin él. El amor de familia es poderoso. Pero, ¿qué pasa cuando sufre un accidente laboral y ya no hay ingresos para su familia? No está solo. Instacare puede ayudarlo. Los más de 90 abogados y médicos de Instacare han recolectado más de 200 millones en pagos por conciliación. Reciba el tratamiento médico y el dinero que se merece. Llame ahora al 855-343-7436. Instacare. Estamos listos para ayudarle. Este segmento es presentado por Instacare Medical Group. Por su salud. Por sus derechos. Pasando a más noticias, la industria de los alimentos tendrá que realizar algunos cambios a sus etiquetas para aclarar el contenido en cada uno de sus productos. Fernando Pizarro desde Washington nos amplía. Las etiquetas de información nutricional, como en este cartón de leche, pronto ya no serán iguales. El gobierno propone que ahora se vean así, con las calorías en letra más grande y con los contenidos de grasa y azúcar más claros. Los cambios son principalmente tres, dice la Administración de Alimentos y Drogas. El número de calorías ahora va a ser en una letra más grande y más notoria. O sea, las personas van a poder inmediatamente cuántas calorías tiene el producto. El segundo cambio van a ser los valores nutricionales. Entonces, van a estar del lado izquierdo ahora y también van a estar más notables. Y el tercer cambio va a ser que también van a haber azúcares añadidas, que quiere decir que las personas van a poder saber cuánta azúcar más tiene el producto de lo que ya tiene naturalmente. En la presentación de las nuevas etiquetas, la primera dama, Michelle Obama, indicó que es inaceptable que los padres de familia a veces no puedan entender qué hay en los alimentos. Como consumidores y padres tenemos un derecho a entender qué hay en la comida que le damos a nuestras familias, porque es realmente la única forma que podemos tomar decisiones informadas, teniendo información clara y correcta. Por eso, es posible que el contenido de calorías en muchos alimentos parezca que aumenta, pero es porque las etiquetas reflejarán lo que la gente come realmente. Pero pasará algún tiempo para que los consumidores puedan empezar a ver estos cambios, ya que la industria de alimentos tendrá hasta dos años para poder realizar los cambios a las etiquetas nutricionales. Desde la Casa Blanca, en Washington, Fernando Pizarro, Univisión. Buenas tardes, soy Héctor Lozano y estamos en Acción Deportiva. Estrenando su nuevo estadio allá en Arizona, los Cavs iniciaron hoy la pretemporada enfrentando a los Diamondbacks precisamente de Arizona. Comenzó muy bien el equipo de Chicago. Ahí está su nuevo timonel, Rick Rentería. Estarling Castro con este doble al central remolcaba a Balbuena y los Cavs estaban ganando 2 a 0. Estaban 2-1 en la quinta, 1 a bordo para Chávez y vea, adiós a la güerita por todo el jardín central. Y así como terminaron la temporada, arrancaron la pretemporada 5 a 2, perdieron. Los Cavs enfrentaron a Warriors de Golden State anoche. Estas son las acciones, vea, Touch Gibson el máximo anotador y saliendo de la banca con 21 puntos. Dan Levy con el amague y el triple y no a otro buen juego. 8 puntos, 17 rebotes en la victoria de los Bulls, 103 a 83. Hoy se anunció que los Chicago Bears y el centro del equipo Roberto Garza llegaron a un acuerdo por un año más de contrato. Garza, quien cumple 35 años el mes próximo, era el único jugador que faltaba por firmar en una alineación que tuvo cuatro nuevos titulares la semana, la temporada pasada. Garza ha sido uno de los jugadores más sólidos en la línea ofensiva, encargada de proteger a Jake Cutler. Por la Copa MX, Chivas de Guadalajara en casa ante Dorados de Sinaloa. Ve el error garrafal del joven Álvarez que aprovecha Pérez. Vemos la repetición, ahí la pifia coronado de penal y el 1 a 1. Después Cerda va a anotar el gol del triunfo para el equipo de Sinaloa. El rebaño prácticamente eliminado de la Copa MX. Por la UEFA Europa League, con ventaja de 2 a 0, la Juventus de Turín visitaba al Trasbosport, Turco. Aquí los sudamericanos, Arturo Vidal de Chile con el 1 por 0, Pablo Daniel Osvaldo con el 2 por 0, para la Juve que avanza con global de 4 a 0. Y muchachos, ya así rapidito y para terminar, luego del receso por los Juegos Olímpicos de invierno, los Blackhawks regresan hoy a la acción visitando a los Rangers de Nueva York, un equipo como siempre, peligroso. Vamos Blackhawks. Vamos Blackhawks. Y bueno, nos vamos a despedir, pero antes queremos felicitar a nuestro jefe de operaciones, Alexander Van, y a su linda esposa Alejandra. ¡Bravo! Para el nacimiento de su primera bebé. La preciosa Estefanía llegó al mundo esta tarde con un peso de 7 libras y 6 onzas, y ella midió 20 pulgadas. Muchas felicidades a ambos. Y Alex, bienvenido al Club de los Papás. Ella no va a dormir. Fanática de tigres de Nueva Orleans. ¡Ay, qué bueno! Muchos besos a la mamá, a la bebé y a usted en casa también. ¡Felicidades a todos! Que la pasen bien. Nos vemos a las 10. Ya tenemos a la bebé. Hoy es jueves 27 de febrero del 2014, y esos son los titulares. En primicia, un equipo de Univisión recorre con la Marina Mexicana los túneles por donde escapó el Chapo Guzmán en Culiacán, no una, sino varias veces, hasta que fue finalmente arrestado. La patrulla fronteriza busca cualquier pretexto para disparar a inmigrantes, según explica un informe independiente. Demandará una familia hispana por la muerte de un padre de familia durante un arresto policial que la madre grabó en su celular. Y cambiarán etiquetas nutricionales y alimentos en los Estados Unidos. El objetivo es ayudarle con su salud. Comenzamos. Este es su noticiero Univisión con Jorge...